Bueno, bueno, pues buenas a todos, bienvenidos a una nueva comparativa de las que estamos realizando aquí en it-latino.net, it-spain.net Ya sabéis que realizamos comparativas con las fantásticas herramientas de selección y evaluación de software que nos permiten Nuestros partners de Technology Evaluation Centers, empresa canadiense con un software fantástico para la selección y evaluación de software Bueno, pues vamos a empezar en el día de hoy con la comparativa que vamos a hacer de software PLM Lo primero que tenéis que hacer, como ya sabéis todos, es ir a RP Spain En RP Spain nos vamos a ir a comparativas, como su propio nombre indica Y dentro de comparativas nos vamos a este artículo que pone Conoce las funcionalidades que debe tener el software que buscas, herramienta online Vamos a entrar, tenemos que estar logados en RP Spain Y automáticamente vamos a aparecer en Technology Evaluation Centers Ya logados, con lo cual no debemos devolvernos a logar La misma cuenta que tenemos en RP Spain nos vale para Technology Evaluation Centers Para algo somos partners de Evaluation Center Bien, pues ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Muy sencillo, llegamos a la herramienta de Tech Advisor Directamente y vamos a darle a comparar Ya sabéis que las herramientas que vamos a probar ahora Son fundamentalmente herramientas digamos express o de demostración Es decir, no son las herramientas con todas sus funcionalidades Las herramientas con todas sus funcionalidades tienen un precio, son premium Y todos los usuarios de RP Spain tienen la posibilidad de tener descuentos Por lo cual es muy importante que entréis en Technology Evaluation Centers Desde RP Spain, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a entrar en este caso Vamos a entrar en donde pone Get Report También os digo que lo más interesante Una vez que habéis visto la comparativa que yo voy a hacer ahora Es que, bueno, vosotros mismos pongáis los datos de vuestra empresa Que, bueno, siempre sean diferentes a los que yo ponga aquí y no ahora Es decir, lo bueno aquí es que vosotros mismos pongáis los datos y parámetros Que corresponden a vuestra empresa Bueno, le damos a I Know the Application Type or Evaluation Model Y vamos a llegar a un desplegable bastante interesante De diferentes tipos de software En el día de hoy vamos a hacer la comparativa de software Para software product life cycle management en general Y vamos a elegir tres de las herramientas más conocidas actualmente En España y en Latinoamérica Una es, evidentemente, el Team Center de Siemens Otra es el Windchill de PTC Y otra es el Product Life cycle Management Portfolio de Dasol Sistemas Bien, le damos a Next Y aquí, como os he dicho, lo ideal es que vosotros mismos Bueno, pues digáis el sector de vuestra empresa, el tamaño Pero bueno, aquí vamos a nosotros a dar los datos de una empresa ficticia Como si nosotros fuéramos el sector de manufacturing De fabricación en inglés Y dentro de manufacturing vamos a elegir Que somos una empresa que hace armas y munición Nada menos Dentro de armas y munición, vamos, después de haber dicho la empresa Vamos a decirle, ya estamos hablando de las diferentes funcionalidades Que debe de cumplir un software de Project Life cycle Management Pues veis aquí que las funcionalidades principales son Bill of Materials, Catalog Management, Certification and Compliance Tracking Change Management, Computer Aided Design, Document Management Engineering Chain Order Management, Item Configurator Material Specification Management, Modeling and Strategic Analysis Process Modeling, Product Engineering Change Management Product and Price Configurator, Product Cost Estimation Product Information Compliance, Product Information Management Product Planning, Prototyping Management, Quality Management Y Requires Management En algunos de ellos podéis ver una descripción un poquito más en profundidad Estos van a ser las categorías principales que se van a evaluar Como vais a ver Le damos a Next Decimos en qué región estamos Siempre os recomendamos que lo hagáis vosotros mismos En este caso estamos en Europa y Samsung Aquí le decimos el tamaño de nuestra empresa En este caso vamos a hablar de una empresa de entre 100 y 200 empleados Le decimos que tenemos un proyecto de compra de software PLM para 12 meses o más Decimos que facturamos en torno a entre 100 y 250 millones de dólares Y aquí le decimos que tenemos un presupuesto de entre 50 y 100 mil euros para el PLM Vamos a ser generosos Le damos a Next Aquí lo que hacemos es confirmar los datos Vale Y una vez que llegamos aquí tenemos dos opciones Si le damos a Start Your Analysis Vais a acceder a la versión más completa de la herramienta La gente de TechAdvisor os va a dejar la posibilidad de probar durante unas horas gratis la herramienta completa Que como veréis es una auténtica pasada la herramienta Nosotros vamos a ir a la versión Express En la que vamos a ver las conclusiones de las puntuaciones Como vamos a ver Y no las puntuaciones función a función como es en el caso de la herramienta Premium Aparte que la herramienta Premium tiene otra serie de opciones bastante interesantes Que en algún momento también mostraremos Vamos a Download Report Y vamos a ver la comparación de las tres herramientas La comparación de las tres herramientas Aquí tenemos las tres herramientas Product Lifecycle Data Sol Estas son las puntuaciones generales Aquí se habla de que se están analizando 1590 Digamos criterios Funcionales, técnicos y de negocio Porque se evalúa todo Dentro de PLM están integrando las especialidades Porque tienen otras comparativas especiales Exclusivamente para PLM para industrias discretas PLM para industrias de procesos Product Development and Portfolio Management Aquí tenéis las diferentes herramientas Que se pueden comparar de forma individual Bueno, pues vemos que Digamos, para esa empresa De más de 100 trabajadores Y de más de 100 millones de facturación Pues lo bueno sería que cada uno lo pusierais Evidentemente vuestros datos Porque pueden variar Pues el producto que mejor sale parado Es Windshield De PTC Que vemos aquí que tiene Pues sobre Puntua sobre encima de Por encima de 90 Luego tendríamos El de Dasol Y por último Por último tendríamos el de Siemens Por encima de 80 Los dos De 80 a 90 Por debajo de 85 Bueno, y vamos a ver las puntuaciones Vamos a ver los diferentes módulos Que se están evaluando Para el software de Product Lifecycle Management Bueno Aquí tenemos una primera evaluación En la que Estamos Evaluando Se está evaluando Aquí lo podemos ver mejor Se están evaluando Las competencias De los diferentes paquetes Aquí tenemos el de Dasol El de Siemens Y el de PTC Las competencias De los diferentes paquetes Para Digamos Las funcionalidades Que tiene que tener Para la industria discreta ¿Vale? Estamos viendo Que se evalúan 448 Criterios Que incluyen CAD Design Integration Change Management Configuration Management Design and Project Collaboration Integración con los ERPs Item Management and Classification Product Cost Estimation Product Data Bolting and Management Routing, Approval Lifecycle Process Visualization, Markup And Translation Eso en lo relativo A las industrias Discretas Se están evaluando 448 criterios Que como sabéis En la versión Premium Los podríamos ver Uno a uno De cada una De las herramientas Que estamos evaluando Por eso es interesante Que si realmente Estáis valorando Una herramienta de PLM Os planteéis el acceder Vía ERP Spain A Technology Evaluations Para poder hacer Una evaluación Completa Del software Antes de invertir ¿De acuerdo? Bueno pues Vemos que Según Technology Evaluation Las herramientas La herramienta Que puntúa Más alto Para las empresas Discretas Las industrias Discretas De fabricación Discreta En cuanto a PLM Bueno pues La puntuación Más alta Se la llevaría Winshield De PTC No podemos saber Cuáles son Los parámetros Que han puntuado Más altos Dentro de Las funcionalidades Y análisis Que se hace Para la industria Discreta Pero vemos que Winshield Con 97,51 Es la mejor parada A continuación Vendría Teamcenter Con 95,75 Y por último Dashall Systems Con 95,02 Bueno Seguimos evaluando Seguimos evaluando Funcionalidades Aquí veis Un poco Las diferentes Categorías En un gráfico Bastante Bastante sencillo De entender Vemos que En lo relativo A las funcionalidades Principales Que hay que tener En cuenta En un PLM Para satisfacer Las necesidades De las industrias Por procesos Por ejemplo Tenemos la alimentación Ahí ¿No? Pues tendríamos Que se incluyen El bill of material Bill of material management Packaging Chain management Design and project collaboration Document management Material specification Management Product cost estimation Quality specification Management Recipe management Release to enterprise Routine Probal And life cycle process En este parámetro En este aspecto De las funcionalidades Que debe de cumplir El software De PLM Para las industrias Por procesos Vemos que hay 455 criterios Vemos que El ganador Es Dasol systems El software De Dasol system Vemos que Siemens No sabemos Supongo que No habrán evaluado La herramienta Específica Para industrias Por procesos O No la tiene Ahora mismo Lo desconocemos ¿De acuerdo? Se lo preguntaremos A nuestros amigos De Siemens Tenemos Que PTC Puntúa 85.47 Es decir Por debajo Del 89.49 De Dasol En este caso PTC Mientras que PTC Para las industrias Disquetas Como vemos arriba Puntúa por encima De las otras Dos herramientas En el caso De las industrias Por procesos PTC Puntúa por debajo Y la que gana En las industrias Por procesos Sería Dasol System Aunque también Vemos que hay Una bajada De puntos Así como La industria Discreta Lo cubren Los tres Por encima Del 95 Por puntos En el caso De las industrias Por procesos Vemos que Bueno Que no Supera los 90 Entonces Podemos Inferir De esta puntuación Que los PLM Principales Estos tres PLM Que hemos evaluado Al menos Están más Preparados Para las industrias Discretas Bueno Al menos Las versiones Que se han evaluado Por parte De tecnología Evaluation Bien En lo que Concierne A las funcionalidades De Product Development And Portfolio Management Que incluye Portfolio Management Process And Project Management Vemos que Vemos que El producto Que mejor Lo hace Sería El de PTC Nuevamente ¿Vale? El de PTC Con 98.81 Siemens Tendría 98.38 Y DASOL 84.64 Aquí se están evaluando 238 parámetros En lo que Respecto a Manufacturing Process Management Que incluye Evaluación Económica Y simulación Modelado De producción Y simulación Production Process Design And Validation Production Process Planning Aquí El ganador Sería Precisamente Teamcenter Teamcenter Que es el del medio Sería el ganador Con 97.31 En este caso Para el MPM Realmente El producto De PTC Es el que Peor sale parado Con 83.22 Con bastante Una puntuación Bastante inferior Y Luego tendríamos En segunda posición Tendríamos el producto De DASOL Con 91.19 En lo que Se refiere A Ideation And Requirements Management Que incluye Ideación Y Gestión De requerimientos Se Están Evaluando 34 Funcionalidades O 34 Parámetros Y Bueno Pues Otra vez Tenemos Al El software De PTC Winshield Que En este caso Bueno Pues Gana El Aquí lo tenemos Gana La Por puntuación 100 puntos Frente A 95 De De la herramienta De De la herramienta De Siemens Perdón Si Aquí tenemos La de PTC Son 100 La herramienta De Siemens Serían 95 Y la herramienta De DASOL 87.19 ¿Vale? Bien ¿Qué más tenemos? Tenemos Service Data Management Para Discreta Incluye Product as Build Configuration Product Assist Configuration Product Identification Product Service History Product Service Parts En este caso Las dos herramientas De Siemens Y de PTC Tendrían 100 puntos Y en el caso De Service Data Management La herramienta De DASOL Nos baja A 60 Puntos Baja Notablemente La verdad es que En esta parte El 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 software De DASOL No está cumpliendo Con los requerimientos Comparados Con El Los software De Siemens Y de PTC En cuanto a Regulatory And Compliance Tenemos que Se están evaluando 100 Parámetros Se incluyen Entre otros Design for Compliance Management Not Hard Hazardos And Control De Sustances Bueno Entre otros No Estas son las categorías Fundamentales Dentro de Regulatory Compliance Que luego Se repartirán Entre 100 Parámetros ¿Vale? Managing Recyclables And Controlled Ways Seguridad Compliance Documentation Bueno Pues aquí La herramienta De DASOL Vuelve a puntuar Bajo 62.57 Esta es la herramienta De Siemens Que puntúa 87.69 Y Para Regulatoria Compliance La que mejor Puntúa Es la herramienta De PTC 92.3 36 Bueno Bajamos A Application Technology Includes Application Security Architecture Architecture Foundation Interface And Platforms Se están evaluando 73 73 Parámetros La herramienta Que mejor Sale parada Sería Con 87.90 Puntos La de PTC 80.78 Tendría En tercera Posición La de Siemens Y 87.58 Tendría La herramienta De DASOL Bien Aquí vemos Si os fijáis Vamos a evaluar Las principales Categorías Dentro Dentro De Que las Veríamos Aquí Aquí las Vemos PLB For Discrete Industries Si os fijáis A ver Efectivamente Estas categorías Que aparecen Aquí Son Las Categorías Principales No son Las 448 Sino Que serían Las Categorías Principales Dentro De Esta A su Vez Categoría Más Importante Que es Core PLM For Discrete Industries Dentro Del Product Life Second Management De Módulo En el Caso De Core PLM Para Industrias Disquetas Tenemos Chain Management Chain Management Con una Serie De Subcategorías Además Que estas Ya las Veríamos En la Versión Premium Del Evaluador Bueno Pues tenemos Que Chain Management Ganaría Por así Decirlo Con 99,5 La Herramienta De PTC Windchill Vale En Product Data Bolting And Management Ganaría Digamos Con 100 Puntos Estarían Empatados Tanto La De Siemens Como La De Dassault Y En Tercera Posición Sería La De PTC Configuration Management 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 Bomb Vale Se Evaluan 62 62 Parámetros Y La El Producto Que Ganaría Con más Puntos Con más Puntuación Sería El De PTC Item Management Classification El Producto Que Ganaría Estaríamos Hablando De Con 98.33 El De PTC En Routine Approval Lifecycle Process Estaríamos Hablando Del De PTC Con 100 Puntos De Sing And Collaboration 96 62 Visualization Markup And Translation Ganaría El De Siemens Cat Design Integration Que Incluye Authoring Tools And Formats For Design Integration Capabilities Estaríamos Hablando De Que El Producto Que Sería Vencedor Sería PTC Vale La Integración Con RP El Producto Que Ganaría Sería El De El De Siemens Con 94.06 Product Cost 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 Estimation Ganaría Empatados Tanto El De Das All Como El De PTC Con 100 Y En Tercera Posición Quedaría El De Siemens Aquí Hacemos Una Evaluación De De Los Funcionalidades Que Se Requieren Para El PLM Dentro De Las Industrias Por Procesos Por Vemos Arriba Que En La General Por Así Decirlo De Las Industrias Por Procesos El Producto Que Quedaría Vencedor Sería Das All Vale Y Aquí Tenemos El Desarrollo Digamos De Esas Funcionalidades Para Las Industrias Por Procesos Vale Estaremos Hablando De Vila Material Management Material Specification Management Recipe Management Quality Specification Management Design And Project Collaboration Document Management Routine Approval And Life Cycle Process Chain Management Product Cost Estimation Release To Enterprise Vale Bueno Como veis La herramienta De Siemens Pues No se ha Evaluado No se Si porque No tenían La Digamos La Vertical Para Procesos Porque Siemens No la Ha Sacado Bueno Aquí Tenemos Product Development And Portfolio Management Product Development And Portfolio Management Tenemos Que Se Evalúan Dos Grandes Categorías Portfolio Management Y Process And Project Management Vale Manufacturing Process Management Tenemos Estas Cuatro Grandes Categorías Production Process Planning Production Process Design And Validation Production Modeling And Simulation Económica Evaluations And Simulation Vale Vale Ideation And Requirement Management Tenemos También Unos Grandes Subcategorías Con Ideation Requirement Management Vale A la hora De Tomar Los Requerimientos Vale Luego tenemos El apartado De Service Data Management Servital Data Management Provide A central Repository Of Product Related Information That Covers The Life Cycle Of The Product The Current Status On The Product And Its History Is Captured So That All Phases Of Product Life Are Visible Product Service Data Is Primarily Implicable To Discrete Interments Such As Marginery And Electronics Country Due One Two One One